... Tenemos puestos gastronómicos, dos puestos de servicio artesanal y después todos los puestos, por ejemplo, de artesanías, que son artesanías varias y bueno, y también ahora los músicos que se han sido contratados con un aporte de un sector privado de cabañas y hospedajes que tenemos acá en el municipio. En las últimas ediciones se ha logrado lo que buscábamos, también la integración de la familia de San Francisco y ahora también acompañados de muchos turistas que se dieron cita justamente para ver este tipo de eventos que como vieron hoy es sumamente familiar, la gente tranquila, los chicos juegan, en fin, es un reflejo de lo que también San Luis ofrece como turismo. ¿De qué se trata este emprendimiento? Se llama Montegourmet, hacemos hamburguesas de carne, veganas, todo con pan casero, las mayonesas caseras. En verdad inició con un producto congelado y aprovechamos la feria gastronómica para salir, para que conozcan el producto. También hacemos chipá, falafel, hacemos prepizzas integrales, trabajamos con harina integral y orgánica. Bueno, nada, hacer un producto más saludable y más consciente. Y nos sorprende la cantidad de gente interesada en el producto sano, que tiene. Muy contenta. Es la primera cerveza que se hace acá en San Francisco. Y tratamos también de meter algunos sabores del monte para darle esa identidad de las sierras. La cerveza la hacemos con agua pura de las sierras, así como baja, sin químicos, sin nada. Así que incorporamos también la algarroba, hacemos una cerveza roja con algarroba y una negra con poleo que hoy trajimos para vender. La verdad que es muy importante, me parece, para el turismo, como para los productores también. Para nosotros es un gran impulso de varios lados, de lo económico claro que también. Hacemos cerveza artesanal, venimos desde Luján. Tenemos Weiss Beer, que es cerveza con trigo, una cerveza rubia orientada a la malta. Suave, muy tomable, muy fresca para el verano. Tenemos una Red Ipa, que es una cerveza roja orientada al lúpulo, más amarga, más frutada, digamos, por el tipo de lúpulo que usamos. Y tenemos una cerveza negra, una Imperial Stout, que es más orientada al café y al chocolate. Y una cerveza con mucho cuerpo y un poquito más de alcohol que las otras. Y creo que esto perfila hacia un turismo gastronómico, hacia un polo turístico importante dentro de la provincia de San Luis. Empezamos con unas cocciones de 20 litros y probando, hasta que nos salió una cerveza más o menos aceptable como para poder ofrecerla al público. Y bueno, hace dos años que hacemos para vender y hace un año que estamos ya como el puesto, como ven ahora, con cerveza tirada y que hemos incrementado la producción más o menos en 240 litros por semana o más o menos 1.400 litros por mes. Siempre me gusta el clima, el aire. ¿Siempre he venido? Sí, he venido casi todos los años, sí. Lo regional, eso me parece muy bueno, muy positivo. Inclusive la gente muy cálida, muy bueno. Buenos Aires es de muchos movimientos. Entonces, bueno, vengo acá, digamos, a descomprimir un poco, sí. A relajarse. A relajarme, sí, sí. Esta noche estamos ofreciendo chorizo a la pomarola. Como es la fiesta del chorizo, va creciendo poco a poco, paulatinamente. Yo creo que la gente va enterándose un poco más de las bondades del pueblo, de la localidad, de este tipo de actividades. Cuando yo me fui a estudiar a los 17 años éramos 1.500 habitantes y ahora el pueblo creo que debe estar alrededor de 7.000, calculo yo. Un cambio muy grande. Y lo que me decían es que hace muchísimos años había 8.000 habitantes acá, en el año 50 y pico. O sea, cayó y está empezando a subir. Y lo que me decían es que hace muchísimos años.